Por más que trates y procures olvidar, no podrás. Tan importante fue lo que has vivido que tu herida aún está sangrando, yo no sé. Por más que trates de fingir estar feliz, no lo estás. Es evidente en ti, se nota en tu mirar, el brillo aquel que había en tus ojos no es igual. Mañana estarás bien, pero no ahora, tu risa está muy bien. Más tu alma llora, mis ojos y mi piel son la poesía. Más tu alma llora, porque tú eres al fin. La poesía que yo escribí me perteneces todavía. La poesía que yo escribí me perteneces todavía. La poesía que yo escribí me perteneces todavía. Por más que exista quien te ame más que yo, yo estaré en el mejor lugar de tu imaginación. Seré tu irrecuperable tentación. Por más que vayas, donde vayas, me verás sin querer. En una melodía, en una noche fría, o en el momento más sublime de tu ser. Mañana estarás bien, pero no ahora, tu risa está muy bien. Más tu alma llora, mis ojos y mi piel son la poesía. Más tu alma llora, que tú eres al fin. Más tu alma llora, que tú has leído y recuerdas todavía. Mañana estarás bien, pero no ahora. Tu risa está muy bien, más tu alma llora, porque tú eres al fin. La poesía que yo escribí me perteneces todavía. La poesíaорот. La poesía que yo escribí me perteneces todavía. Ellaás lo ringralo. Tu riso está muy bien. Nora. ¡Gracias!